Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Nos estamos acostumbrando peligrosamente a los partidos más aburridos de la historia. Nos estamos acostumbrando, sí, pero lo mejor de todo esto es que no se puede empeorar. O sea, de aquí hacia el cielo, o sea, no hay otra carretera ni otra vía posible, ¿no? Ha habido momentos, sobre todo en los inicios de la primera parte, que el Real Madrid de repente parecía un vendaval y había inclusive posibilidad de pensar en que íbamos a golear. Y los últimos minutos de la primera parte, los primeros 20, fueron del Stuttgart. Bueno, iba a decir fueron del Stuttgart, pero no, es que el Madrid no existía. O sea, era una vergüenza lo de los primeros 20-25 minutos de la primera parte. Luego ya se niveló la balanza, el Madrid se impuso y el, bueno, durante un tramo de la segunda mitad, el Stuttgart volvió a dominar el partido y cerca estuvo de, bueno, de llevarse un premio para casa, ¿vale? Que tampoco hubiera sido descabellado. También hemos fallado muchísimo, ¿eh? Manos a manos de Mbappé, de Vinicius, de que, bueno, por lo menos ha marcado Mbappé, ¿no? Que eso le da más confianza. Rodrigo ha tenido minutos muy buenos al final de la primera parte y al inicio de la segunda. Después se evaporó. He visto cansancio en Vinicius también al final, en Mbappé, en Rodrigo, en Bellingham, Bellingham. Oh, cómo lo echaba de menos, ¿eh? Decidme si no se nota que Bellingham está en el campo. Por el amor de Dios, esa exquisidad, los pases que filtra, la elegancia, el esfuerzo, la garra. O sea, es un jugador súper completo. Muchas veces hablamos de Vinicius en Mbappé y tal, pero Bellingham es, o sea, Bellingham es un elegido por los dioses. Así de claro. Y en Drik, ¿qué es Lovendrik? O sea, Lovendrik, o sea, un chaval de 17 años, 18 años, que acaba de llegar a Madrid, que no conoce bien el idioma, que no conocía la ciudad, que marca un golazo, ¿vale? Cuando tenía para dejársela en bandeja de plata o a Vinicius o a Mbappé. Vamos a ver el gol. Vamos a ver el gol. ¿Por qué? Porque es increíble. Me gustaría que te suscribieras para que la familia siga creciendo, que dejes tu like, que comentes, que te ha parecido el partido y ahora sí, vamos a ver los goles. Vamos a ver primero el gol de Drik, ¿vale? Vamos a ver primero el gol de Drik porque es digno de elogiar, ¿vale? Tampoco es el mejor gol del planeta Tierra, pero ahora os diré por qué lo valoro tantísimo por parte de Drik, ¿vale? Es una jugada que era un ataque del Stuttgart. Sí que es verdad que es con el tiempo prácticamente cumplido, pero eso da igual. Esto es para retratar la personalidad de Drik Felipe, ¿vale? Un balón que recupera él mismo. Fijaos, tiene aquí a Vinicius, tiene aquí a Mbappé, ¿de acuerdo? Sigue corriendo, es muy rápido. Le hace un desmarque muy bueno a Vinicius que se va a su derecha para que tenga un abanico más amplio, que tenga por la izquierda y que tenga también por la derecha, ¿vale? Hendrik sigue, parece que se la bufa, ¿vale? Tiene ahí un pase a Mbappé para dejarlo solo delante de la portería, ¿vale? Y por un canteo lo de Hendrik. Dice, ¿cómo que tengo por la izquierda a Mbappé y por la derecha a Vinicius? Me da absolutamente igual. Yo vengo de hacer historia en Brasil y le meto un zarpazo desde ahí, fuerte, potente, que llega a tocar el portero y no le da para pararla. Ahora, eso es lo que yo quería mostrar de Hendrik Felipe, que me parece una auténtica barbaridad, ¿vale? Independientemente del partido, independientemente si te ha gustado más o menos el Real Madrid, es visible que el Real Madrid necesita más porque no estamos jugando bien, ¿vale? El equipo se parte, perdemos muchas pelotas, fallamos muchísimo y cuando digo fallamos, fallamos todos. El gol de Mbappé es una pelota que le deja Rodrigo muy bien, Rodrigo con un pase espectacular de Chua Menica. Ahora veremos que Mbappé marca a puerta vacía, ¿vale? Literalmente. El de Rüdiger es de un córner y este de Hendrik. O sea, es que, fijaos, vamos a volver a verlo, ¿vale? Fijaos dónde arranca la jugada, que es un robo. No vea qué tres gacelas, ¿vale? O sea, qué tres gaceles. Entonces, venía por aquí Arda Guller, pero Guller dice, bueno, me voy a quedar un poquito más atrás, ¿no? Sigue Hendrik, sigue Hendrik. Valverde corría como un, como un, no sé, como una fiera, ¿no? Seguía Hendrik, seguía Hendrik, seguía Hendrik. Tiene ahí para pasarle a los dos. Eso es personalidad, chicos. Eso es personalidad. Es decir, confío en mi disparo. Confío en que tengo gol. Le pego porque creo que puedo marcar. Y así ha sido. Así ha sido. Muy bien, Hendrik. Y ya está bien. Aquí hay que intentarlo y no pasa absolutamente nada. No hay que tener miedo, no hay que tener tal. Me gusta el desparpajo y yo lo valoro muchísimo. Y más de un chico que lleva aquí dos días. Que cada vez que sale, las aprovecha. Como la última vez. Y ahora vamos, y ahora, y ahora por contraparte, vamos a ver el gol de Kylian Mbappé, que fue nada más empezar la segunda parte, ¿de acuerdo? La recupera ahí Carvajal, se la pone a Schoaminí y fijaos el pase de Schoaminí, ¿de acuerdo? Es cierto que se la come un poco el defensor. Sí que es cierto que le bota justo antes. Hay otra cámara, que es la frontal, donde se ve que el balón va cogiendo efecto. Y no da la sensación de que se la coma tanto el defensor. Pero aún así, obviamente, podría haber hecho algo más, ¿no? Pero el pase muy bueno, con mucha intención, que le llega a Rodrigo mucho más rápido que el defensor. Se está desmarcando Kylian Mbappé. Por detrás llegaba Bellingham y Fede Valverde, ¿de acuerdo? Y ahí Rodrigo, muy, pero que muy generoso, pero bien hecho, se la pone a Mbappé, que prácticamente solamente tiene que empujar a placer. También es cierto que Mbappé tenía que acompañar la jugada y buscarse él esa situación de pase de Rodrigo. Así que, muy bien, ha tenido un par de jugadas Mbappé muy buenas, del Mbappé de siempre. Pero veo a los de arriba muy torpones de cara a puerta. O sea, es de cara a puerta. Vinicius también ha tenido un mano a mano que ha fallado delante del portero. Se la ha sacado Kovel. Y después ha habido, no sé si en la primera parte, ha habido un robo prácticamente idéntico que el que tuvo la Minyamal en el partido de Girona, que terminó marcando. Le llega Mbappé y se hace un lío y al final no puede pegarle. Con Rodrigo un poco igual ha habido una jugada parecida. El mano a mano de Vinicius, que eso en situaciones normales son goles. Y por no marcar esas, se te complica el partido, ¿no? Bien, pues este ha sido el gol de Kylian Mbappé. Hemos visto el gol de Hendrik, que valoro una barbaridad. Y ahora quiero leer, ¿vale? Porque me habéis etiquetado, ¿vale? Aquí en Twitter. Lo que ha dicho Cristóbal Soria, que no tengo ni idea de lo que ha dicho. Hola amigos de Movistar Fútbol, el televisor de mi casa cuando juega el Real de Madrid, primera falta de respeto, en el Bernabéu, aburriendo hasta las ovejas. Se escuchan pitos desde la grada al juego del equipo. ¿Serían por favor tan amables de mandarme un técnico a casa para revisar la tele? Vale, se cree que tiene gracia, se cree que tiene gracia porque esto, viéndola ahora, es cuando iban 1-1, ¿vale? Es cuando iban 1-1 y al final te has tenido que zampar el gol de Rüdiger y te has tenido que zampar el gol de Hendrik Felipe, ¿vale? A ver cuándo empezará a reírse de Hendrik Felipe, ¿vale? Eres un tremendo bufón, ¿para qué nos vamos a engañar? Por cierto, me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Porque se han dedicado a pegar trompazos, ¿no? Palmadas en la espalda al bueno de Antonio Rüdiger cuando ha marcado el gol, ¿no? Un poco en tributo a lo que él hace cuando marca un compañero. Pero se le ha visto muy alegre a Antonio Rüdiger al marcar el gol. Era el minuto 83 prácticamente, un gol importante porque íbamos 1-1, como bien digo. Y mira, pues me alegro muchísimo por él. Y bueno, poquito más, chicos. La verdad que poquito más se puede decir con respecto al partido que lo mejor es el resultado, ¿vale? Es importante que cuando un equipo no está bien, porque yo creo que no estamos bien ni a nivel de juego y eso tiene que ver con el tono físico que tienen algunos jugadores. Que lo hemos visto muy cansados en la segunda parte, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco, yo sigo confiando en este equipo. Creo que los equipos campeones con nuevas piezas no se hacen en tres días, ¿vale? Sí que es cierto que hay que exigirles más. Obviamente eso es así. Pero tampoco quiero hacer leña del árbol caído porque al final el árbol no cayó, sino que siguió adelante con esos tres goles y con ese golito de Hendrik Felipe. Los que querían o los que creían que el Madrid iba a palmar hoy, porque con 1-1 se mascaba la tragedia, se mascaba, ¿vale? Al final nos hemos sobrepuesto y es un poco, si hacemos un viaje atrás en el tiempo, la temporada pasada empezamos muy similar en cuanto a juego, con un mal Vinicius que le costaba, ¿no? Que lo tuvo que sacar adelante Bellingham absolutamente en todos los partidos, marcando en los últimos minutos. En fin, un desastre y al final fijaos cómo terminó. Tiempo al tiempo, ¿vale? Tiempo al tiempo, paciencia chicos, ya veréis. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto, yo estaría ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.